Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 6 de marzo. A continuación, las noticias más importantes. El joven Diego Oviedo será acusado formalmente ante el juzgado de Zaragoza por el delito de homicidio tentado en contra de Cristian Medrano este martes 7 de marzo, así lo informó la Fiscalía General de la República. El hecho sucedió el 17 de febrero en las canchas Calcio, en Vía del Corzo, a Yagualo, durante un partido de fútbol y fue denunciado por la novia de la víctima. Oviedo fue capturado tres días después por la Policía Nacional Civil. El fiscal Rodolfo Delgado confirmó que han hecho entrevistas y pericias para comprobar la agresión y establecer la gravedad de las lesiones ocasionadas a la víctima. Además, aseguró que no ha existido ningún tipo de intento de arreglo conciliatorio entre la víctima y el victimario, ya que este tipo de delitos no permite este tipo de acuerdos. La exdiputada de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, será investigada por enriquecimiento ilícito por un monto de $264.143,19 que no ha podido justificar. El fiscal Rodolfo Delgado dijo que esta es una investigación que ya realizó la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia sobre las conductas de la exdiputada y en la cual se han establecido indicios de enriquecimiento ilícito. Según la información brindada, Providad ordenó iniciar un juicio por enriquecimiento ilícito por un valor de $264.143,19 que Peña no logró comprobar mientras se desempeñó como diputada entre 2012 y 2018. Los precios de los combustibles en El Salvador tendrán una baja de hasta 21 centavos a partir de este martes 7 de marzo, así informó la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas. Los nuevos precios estarán vigentes hasta el 20 de marzo. La gasolina superior tendrá un precio de $4.40 en la zona central, $4.41 en el occidente y $4.45 en el oriente de El Salvador. La gasolina regular bajará a $4.19 en la zona central y occidental y $4.23 en la zona oriental, respectivamente. El diésel es el combustible que presenta mayor disminución, con una baja de $0.20 en occidente y zona central y de $0.21 en la zona oriental del país. Los nuevos precios de referencia para este combustible quedan de la siguiente manera, $4.14 en la zona central, $4.15 en el occidente y $4.18 en los departamentos orientales del país. Al menos 100 familias que residen en diferentes asentamientos a orillas del río Senzunapán, en Naguizalco, Sonzonate, han denunciado desde 2010 la contaminación del afluente, del cual se abastecen. Los afectados se refieren a supuestas descargas de aguas no tratadas, provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales, a cargo de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, situada en el municipio de Huayúa. Según los pobladores, en varias ocasiones han observado cambios de color en el agua y han percibido mal olor proveniente del río, cerca de la planta de tratamiento. Aseguran que a pesar de las denuncias en las alcaldías de Naguizalco, Huayúa y Salcoatitán, los cambios en la coloración del agua siguen ocurriendo. En enero de este año, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos informó a las alcaldías de Naguizalco, Huayúa y Salcoatitán sobre índices de contaminación en la cuenca del río Senzunapán, por lo que las alcaldías decidieron realizar una inspección en la planta de tratamiento, pero ANDA negó el acceso a las instalaciones. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.